Desde la Secretaría de Infraestructura se coordinarán las intervenciones viales que se harán con el Banco de Maquinaria Amarilla en la zona urbana como rural de Montería. La Secretaría de Infraestructura anticipó que Santa Clara será el primer corregimiento que estrenará el grupo de maquinarias con la que dispone el municipio para atender las carreteras de los campesinos. La Administración Municipal dijo que en la tarde de este lunes 12 de abril lleva la motoniveladora a Santa Clara, donde iniciarán la intervención de 50 kilómetros de esa vía rural que, como las demás, tienen serias deficiencias y urgen mantenimientos. Para atender de forma organizada las necesidades rurales, hemos establecido un cronograma con la Secretaría de Infraestructura, que se hizo un ejercicio juicioso, revisando punto a punto, palmo a palmo, tramo a tramo, cada vía del municipio. Se identificaron las vías que requieren esa intervención inmediata. Llegar a todos los sitios al mismo tiempo, Secretario, va a ser complejo, pero estoy seguro que con su dinamismo y su disciplina vamos a llegar de manera oportuna a esos puntos donde se requiere intervención inmediata. Recorriendo cada punto de la zona rural y hoy es una realidad que la están esperando con muchas ansias todos estos campesinos y productores de la zona rural que se van a beneficiar y también van a aliviar un poco esos bolsillos que se han visto afectados a lo largo de estos meses por no poder distribuir y comercializar sus productos. El cronograma de intervenciones se está organizando de tal manera que se puedan atender frentes en la zona urbana y rural de la ciudad.